Para que se tome en cuenta que no cualquiera puede ser político, y mucho menos tener un cargo de responsabilidad como el que implica ser presidente de México. No cualquiera. No, es que es un actor muy famoso. Sí, ese puede ganar. O lo pueden hacer ganar con una campaña mediática. ¿Y cómo va a gobernar? Por lo general, no tienen ni siquiera conocimiento de la historia del país. Ah, es que es un científico. Pues sí. Pero no. No, no, no. Este es otro oficio. Juan Ramón de la Fuente, Esteban Mojesuma, Plaza de la Patencia. Todos ellos tienen experiencia política. Yo me refiero a que, a ver, un conductor de radio, un intelectual orgánico, un millonario. No, no, no. ¿Qué? Porque tiene mucho dinero. Y tiene muchos medios de información. Con todo respeto. No. 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 Gracias.